Vuelvo a acudir a la comunidad, la verdad me duele la situación. Yo tengo una prótesis, tuve una primera campaña, que bueno, la mayoría de los catamarquinos saben, la pude recaudar, me pude operar, salió un éxito la primera operación, gracias a la colaboración de la gente pude operarme. Pero con el correr de la semana, me he hecho aislado, sucede con mi pierna, con el tema que se me empezó a hinchar, a tener variaciones de color negra, pálida, blanca, colorada, y cada vez se me hincha más. Haciéndome otros estudios de circulación, bueno, me diagnostica que tengo malas circulaciones sanguíneas, presión alta, y qué significa? Que al tener yo la sangre espesa, las células de la sangre no entran lo suficientemente oxígeno, y eso está comiendo lo que son las células reproductivas, que se producen en el cartílago, que trata de unir la prótesis con el hueso. Martín, y para esto, ¿qué se requiere? ¿Otra intervención quirúrgica? ¿Cómo se puede solucionar? Lamentablemente sí, sí puedo decir que la prótesis está cumpliendo su función, pero a mitad, pero lo que está afectando es el tema de la mala circulación sanguínea, porque al comerse, digamos, las células que se producen lo que son el cartílago del hueso, eso me puede producir una osteoporosis o una trombosis en la pierna, y para eso necesito una nueva intervención quirúrgica, aparte para que me saquen parte de la prótesis, que ya tendría que cumplir su función, ¿no? Y para esto, obviamente, toda intervención quirúrgica, necesito obviamente la cuestión económica. Sí, lamentablemente sí, hasta el día de hoy, bueno, me estoy manejando en los GRMI, porque no tengo otro medio de movilidad para poder andar, estoy tratando de culminar mis estudios, así que estoy estudiando profesorado, en qué hora es que estoy ya en el último año, en cuarto año, y bueno, necesito nuevamente de la ayuda de la gente, gracias a Dios los que son los profesores y los compañeros están organizando rifa, una nueva campaña, y bueno, yo me estoy encargando también de viralizar en los medios, ¿no? Para pedir colaboración y ayuda de la gente, necesito un monto de 148 mil pesos para una nueva intervención. ¿Tiene fecha, digamos, esta intervención, o tiene que ser lo más pronto posible? La fecha es urgente, que tengo acá todos los informes médicos correspondientes, pero bueno, en este caso, lamentablemente, para ser urgente no llega.